Imagínate estar aquí en Dubái, en el yate más lujoso del mundo. ¿Cuánto tengo invertido? 3.700. Vamos a darle aquí, vamos a darle aquí. Vamos poniendo Hansel. Ahí va, ahí va, ahí va. 3.000 dólares. Señor, estoy en vivo, estamos aquí en un restaurante. Su inversión fue creada con éxito. Con éxito. ¿Cuánto tenemos ahora? ¿Cuánto tenemos? 6.700. Señores, saludos. Miren, hay un problema serio. Una estafa, un fraude multimillonario en el que han perdido su dinero miles de dominicanos e incluso extranjeros. Ahora nadie da la cara. Y son muchos millones de pesos y de dólares desaparecidos en esta estafa en la que involucran a Toxic Crow y a Manolo Osuna. Señores, en ese paísito donde ustedes viven y de donde yo también vengo, donde nací, donde me crié y donde muy probablemente muera. Todas las semanas hay un nuevo mantequilla. Todas las semanas hay una nueva pirámide. Todas las semanas hay un nuevo esquema piramidal. Todas las semanas hay una supuesta inversión mágica. O un sistema en redes en el que usted invierte 100 pesos hoy y ya mañana se gana 10.000. Pero eso no es nada que ocurra. Pueden surgir 100 todos los días. Lo grave del caso es que asimismo, todas las semanas hay un grupo de tarados mentales, un grupo de idiotas con el perdón de algunos idiotas que creen en todas las boberías, todos los cuentos y estupideces que cualquiera se inventa vendiéndoles el sueño de hacerse ricos de la noche a la mañana. Miren, ahora hay una nueva estafa en la que están involucrados el rapero e inversionista inmobiliario Enrique Mesa, mejor conocido como Toxic Crowe, y el actor, comediante y presentador Manolo Osuna. Se estima que en este fraude hay involucrado más de 800 millones de pesos y más de 80.000 ilusos idiotas dominicanos y extranjeros estafados. Mi gente, desde que llegó Colón al país, hay gente inventándose negocios raros con el objetivo de engañar a un grupo de pendejos. Todos recordamos el negocio de espejitos por oro. Desde entonces, eso no ha parado. Les hacen creer que se van a hacer ricos cuando los que verdaderamente se hacen ricos son ellos y luego se desaparecen con todo ese dinero robado. Creo que el primer caso famoso y grande fue el caso de Telex Free. Pero mucho antes que Telex Free y Mantequilla, ya había estafadores y había idiotas estafados. El primer caso que me llega a la mente así de manera rápida fue en los años 70, en los 12 años de Balaguer. Había una empresa que se llamaba Cadena del Dinero que tenía sus oficinas en el conde. Estos delincuentes de esa época te decían mira, ven, invierte 9 pesos y mediante una fórmula rara que ellos tenían una fórmula secreta al estilo mantequilla ellos te aseguraban un retorno de 3 mil pesos. Oigan que negocio ni más rentable más rentable que la droga más rentable que la medicina y más rentable que el petróleo juntos. Tú invertías 9 pesos y recibías 3 mil para atrás. Señores, y adivinen qué? Esas oficinas del conde paraban llenas de gente invirtiendo sus 9 pesos para ganarse 3 mil. Bueno, ocurrió lo que ya todos ustedes saben. Los primeros en entrar recibieron sus 3 mil pesos. Los miles que entraron después simplemente resultaron estafados. Esa empresa desapareció que ni Balaguer ni nadie volvió a saber de ellos y hasta el sol de hoy la estamos buscando. Lo mismo ocurrió con Telex Free en 2014. Creo que el caso de Telex Free ha sido el caso de estafas piramidales más grande de la historia por la cantidad de gente estafadas y la proporción de los millones involucrados. Telex Free era una empresa internacional pero solo en República Dominicana estafó a más de 145 mil personas implicando esto un fraude de más de 4 mil 300 millones de pesos. Recientemente, hace como 2 años la firma AF Consultores ganó una demanda en contra de Telex Free y le devolvieron como 180 millones de dólares que se iban a repartir entre 35 mil que se querellaron. De las estafas más recientes el más popular fue el de mantequilla pero no fue el más grande en términos de los millones involucrados no señores el más grande ha sido el de Toxicrow y el de Manolo Zuna no sé cómo esa gente están sueltos aún. El caso de mantequilla se hizo popular en tiempo récord porque él comenzó a tirar dinero desde una azotea y eso se hizo viral. Mantequilla tenía una fórmula secreta que le permitía pagarle el 100% de la inversión a todo el que quisiera. Obviamente, ese modelo de negocio esa fórmula secreta no pasó de 3 meses porque en realidad la fórmula secreta de mantequilla que nunca quiso revelar su fórmula secreta era jugar los números de la lotería. Ustedes están escuchando todo el dinero que le daban él lo jugaba en bancas de lotería gente que vendieron carros tierras casas vacas puercos chivos para ese dinero dárselo a mantequilla y mantequilla lo jugaba en la lotería en la quiniela palé ahí todo el mundo terminó estafado y los únicos que terminaron ganando fueron los dueños de las bancas y los riferos que no dudo yo que mantequilla estuviera patrocinado por ellos mismos. el propio honguito que estuvo preso junto a mantequilla en Najayo reveló que mantequilla todavía hoy se pasa el día y parte de la noche apuntando los números que salen de las diferentes loterías y se le van los minutos y las horas haciendo comparaciones de los números que van saliendo con los números de no sé qué ya existen una serie de programas, aplicaciones y algoritmos que hacen combinaciones de números y emiten probabilidades de posibles ganadores y esto es lo que usaba o usa todavía mantequilla esta es la verdadera fórmula mágica del super genio de Sabana Grande de Boyá en Monte Plata Wilkin García mejor conocido como mantequilla pero si están sentados agárrense bien señores el maestro la mente maestra Cristian Casablanca eso es lo que él usa también una aplicación que tira un viaje de números al azar y eso es lo que él le da a la gente ese es el don divino del señor Cristian pero mejor lo dejo ahí con Cristian porque le estoy preparando un video para él solito aprovechar que ahora está con Alofoke para desenmascararlo ese farsante entonces así hay muchísimos otros casos de estafas piramidales y estafas de supuestas inversiones de trading y criptomonedas ya vimos el caso de Jairo González y su compañía Harvest Trading este delincuente estafó a cientos de idiotas principalmente de iglesias evangélicas que invertían su dinerito a través de pastores y evangelistas al menos este también está preso mi hermano personal de Santiago el federal hey fue el federal que dijo diablo federal que maldita yema americana tú tienes un caso que sonó mucho ya un poquito más para atrás fue el caso de Federal Millones no sé si lo recuerdan por allá por el 2019 este ladrón prometía duplicar el dinero invertido recordamos que el propio Santiago Matías Alofoke estuvo involucrado en ese caso con Federal Millones incluso la propia Nuria Piera descubrió que los socios de Federal Millones eran todos vinculados al mundo urbano y Alofoke estaba bailando en esa tómbola pero vamos a dejar ese tema ahí para otro video porque este se va a hacer muy largo ya señores pero el caso de Go Arbit de Toxicrow y de Manolo Ozuna es la meca de las estafas piramidales en este país miren Go Arbit fue una plataforma digital dirigida por su fundador un campesino agricultor de Montecristi el señor Máximo Martínez estos atracadores delincuentes ofrecían ganancias de hasta un 40% mensual se estima que más de 120 mil personas han sido estafadas con Go Arbit y más de 800 millones de pesos involucrados en este fraude en este robo que este sería un excelente caso para un programa para un reportaje de investigación pero no yo sé que Nuria no está en eso Nuria está en peluquerías en barberías y me dicen que próximamente viene con reportajes para todos los vendedores de empanadas y los fruteros de las calles pero ustedes saben que es lo grande de este caso lo grande es que ya va para un año que explotó este fraude y han sido decenas de miles los que han reportado pérdidas millonarias ah pero señores no hay una sola persona presa ahora todo el mundo se desapareció Máximo Martínez no aparece Toxicrow no aparece Manolo Osuna no aparece bueno Toxicrow y Manolo Osuna hablan todos los días en sus redes y en sus programas pero ellos no hablan de ese tema ellos no dan la cara ni le dan explicaciones a las miles de personas a las que ellos metieron en ese fraude en ese robo en esa estafa pero más que eso todavía me preocupa que no haya una sola investigación abierta sobre esa estafa en particular porque está todo en silencio cuando hay miles estafados y hay cientos de millones involucrados señores hay un político grande involucrado en este robo el que quiera el nombre que me escriba por instagram y se lo envío acaso ese político importante y poderoso de república dominicana está moviendo fichas e influencias para que esa estafa se quede ahí acaso alguien está pagando para que no se hable más del tema acaso hay algún sector financiero del país detrás que no quiere que se conozcan los detalles de esta estafa algo raro está pasando la información que me enviaron es que Toxicrow no invirtió ni un solo peso en GoArbit sabemos que Manolo Zuna invirtió mil dólares que le regaló Juan Carlos Gilbe pero Toxicrow no invirtió ni medio peso él dijo que invirtió cuatrocientos mil dólares cuatrocientos mil dólares buen habladorazo mil veces hablador ya me dijeron que tú no invertiste ni un centavo en GoArbit que tú solo ganabas una comisión por cada idiota que entrara a esta estafa a través de ti así como lo haces con los té que tú vendes que cobras un quince por ciento por cada té de cinco dólares que tú vendes primero sabemos que Toxicrow lo que es un hablador que ha vivido de venderle sueños a la gente siempre está exagerando todo segundo el que conoce a Toxicrow sabe que tiene muy poco dinero en efectivo todo su dinero está invertido en varilla arena cemento y block y sabemos que no llega ni a 500 mil pesos en efectivo o ahorrado en una cuenta además de que tiene millones en préstamos todo lo que le entra es para pagar deudas hasta el carro que le regalaste a la insuperable fue fiao y tengo todos los detalles o ustedes creen que una gente multimillonaria se va a poner disque a vender té de cuatro y cinco dólares y que de eso te den un 15% o ustedes ven a Juan Ramón Gómez Díaz vendiendo té o ustedes ven a Pepín Corripio vendiendo té o ustedes ven a Manuel Estrella vendiendo té o el presidente Luis Abinader antes de ser presidente lo que hacía era vender té mira yo te digo a ti vamos a escuchar lo que decía el tóxico hablador tratando de convencer a sus seguidores con una nueva fuente de ingreso de mi punto de vista es un buen negocio si yo estoy puesto es por algo porque yo soy un agente de negocio yo soy un tigre sumamente negociante de verdad eso le dije que dije yo donde hay dinero donde hay negocio yo estoy la máquina de cotorra no bulla de verdad eso le dije que dije el mazo que yo me voy a buscar por ahí porque yo le vi el sentido a eso y hay mucha gente criticando que es tóxico que es un fraude fraude de que usted se ha metido usted sabe deje ese le está llevando de lo que le cuentan pruebe a que una a que fraude que espero que lo metan preso a los dueños que ah únete al clan de tóxico usted ahorita le dite click al link mío te llena rellenate los datos y después te pide comprar un producto que te lo que compre un producto usted puede comprar de 50 y pico de 60 y 70 hasta de mil dólares de lo que tú lo quieras comprar y ahí te metiste en el negocio porque algo hay que invertir que de la nada así de repente tú creas un negocio que el truco es influenciar personas que el truco es influenciar personas porque se supone que tú no eres duro de que en las redes o hasta tú no tienes ni que ser duro tú lo que tienes que tener un cotorro para que la gente en realidad confíe en ti entonces ¿qué yo hago? yo soy multimillonario eso todo el mundo lo sabe yo no necesito eso claro que necesito todo todo lo que deja dinero no se dejen llevar que la situación ahora cambió todo cambió ahora yo me estoy motivando a meter mucha gente en mi clan tú sabes para qué para que sea una fuente de ingresos yo lo voy a poner a hacer dinero de una manera fácil que no tengan que matarse así mismo como yo lo tengo usted lo puede tener pero ¿cómo? llevándose de lo que yo le diga olvídense el tango y hay que hacer dinero olvídate del tango olvídate de los haters y ponte ese dinero para que andes a rolar como yo mira en los vehículos que yo ando para que tenga lo que yo tengo para como yo hablo para que vivas como yo vivo para que tenga la esposa que yo tengo para que tenga la familia que yo tengo los hijos la madre los hermanos los cuartos la cadena las almas todo lo que yo tengo vamos a escuchar un audio donde se escucha a Manolo Osuna reclamarle a Toxicrow porque Toxicrow era el que tenía las conexiones en esa empresa y fue el que al parecer metió a todo el mundo al medio haciendo que invirtieran sus chelitos en esa vaina escuchen lo correcto nosotros hemos propuesto otra cosa la propuesta es el que quiera coger su dinero y reinvertir es un derecho que tiene ahora yo lo que propongo es que el que no quiera o no pueda invertir se le dé su dinero y que se le busque otra vía que se le dé su dinero no que tengamos que aceptar todo lo que la empresa diga no esto es un negocio esto es una fundación esto es una fundación entonces eso es lo que yo propongo cuando yo digo que hablo con Morenai lo llamé para que yo le pedí que yo quiera una reunión con Máximo nosotros con Máximo que tenemos que hablar con los directivos para que el dinero de nosotros aparezca no en la forma que ellos dicen que cuando viene a ver dándonos lo que en tres semanas y a la tercera semana otra vez nos dicen que hoy viene un maldito hacker y se pierden nuestro dinero otra vez la alternativa debe ser el que quiera que tiene derecho a no querer reinvertir y se le devuelva su dinero resultados no le estamos viendo no es posible que aceptemos que tenemos otra vez que reinvertir en la empresa para sacar un dinero que la empresa nos lo debe a nosotros es una empresa que ya perdimos la confianza Máximo comenzó a resolver hermano mío yo me estoy acoplando y adaptando a lo que ellos dicen y al final de la jornada el que la hace la paga para que usted lo sepa al final de la jornada la justicia está para eso todo lo que va a pasar va a pasar y le va a pasar a ellos porque ellos son los responsables mis reyes y son los únicos responsables de todo lo que está pasando ellos ellos son los únicos responsables ahora el que crea lo contrario ahí está la ley ahí está la fiscalía y ahí están mis abogados el que crea que yo tengo que ver con responsabilidad y culpabilidad mi bufón de abogados lo está esperando tranquilito aquí sentado que mis empresas y mis registros mercantil se llaman Crow no se llaman Govalli todo sigo tú tienes que abrir tu mente no entender que siempre que tienes el monopolio de la razón nadie está hablando de tu empresa y de tu gran dinero nadie estamos diciendo que las gestiones tienen que hacerse para que aparezca máximo porque uno puede decir estoy haciendo gestiones pero lo res hermano tóxico es que el problema no es responderle a cada uno no es matarlo entre nosotros el objetivo de todos es es tóxico que máximo pague no es responderle a cada uno porque todo el mundo entró aquí a este negocio esto es una fundación entonces lo lógico es tóxico sencillamente tú como líder hacer el contacto como hice yo con Morena y tratar de que nos dé la cara máximo porque es un compromiso de todos y tú como líder mami no es pelear entre nosotros entre los chiquitos con lo grande tóxico es máximo el objetivo no uno no uno del grupo quien fue que te dijo a ti que yo no he hecho contacto con Morena tú lo estás haciendo ahora y yo lo he tenido todo el tiempo pero que tú crees que que ya porque yo hice contacto con Morena y con Roger con todito con Alfredo con todo ya ahora vamos a ver al mismo Toxic Crowe pero ahora un poco más hablador habladorazo después que explotó la estafa si me gusta ganó te pierdes aprenda a hacer negocio como yo que yo perdí un pila de negocio así me gusta como yo como yo como yo he ganado entonces de eso lo que era como el de del diablo que su cuerpo no te ganó son suyo pero lo que usted perdió también son suyo o yo que yo metí cuatrocientos mil dólares y no estoy llorando le llegaron así que dejen su lo que era que la salvación individual cuando usted cae grama de Goal usted le pregunta a la directiva de Goal que yo soy un personito igual que usted así que deje de hablar mierda que si yo lo mando a usted a tirarse del puerto usted no se tira vaya a tirarse del puerto entonces la lotería y la loto que te dice que juega la loto se saca un solo y nosotros todo y tú pierdes ¿entendió? entonces aprenda a ser inteligente en la vida ¿entendió? me copió así que deje de llorar deje de llorar muchas gracias por ver el video compártanlo denle like suscríbanse al canal activen la campanita y nos vemos en el próximo